Yo soy Stuart de Arcanos.com Imagina saber cómo les irá en cuanto a dinero, trabajo, amor, parejas, amor, solteros, la salud o cualquier tema en general. A tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, tu pareja, tus hijos, tus amigos, tu gato. No es broma, la casa 6 es de las mascotas. Y tú, combina 6 temas con las 12 casas de la astrología más las 3 casas del escudo geomántico. Es lo más poderoso que encontrarás en internet, solo en Arcanos.com Arranca la hierba mala. ¿De qué te hablo? Sagitario, dinero, negocios, finanzas. No precisamente de jardinería, pero se entiende el mensaje. Dado que todo indica que hay alguien en tu emprendimiento, tu negocio, tu actividad, en fin, no importa cuán grande o pequeña sea. Pero hay alguien que no debe estar porque parece que continuamente está haciendo cosas indebidas. Incluso yo no descartaría que hasta se haya producido ciertos robos, hurtos, sustracciones. Por supuesto, antes de lanzar acusaciones tan severas y tan graves, lo mínimo es que investigues, que verifiques, que contrastes todos los datos, lo que dicen los informes, lo que dicen los reportes versus la realidad. Para que te des cuenta dónde hay un faltante, dónde está ocurriendo algo raro, dónde parece que la cosa se nos escapa de control. Ahora, una vez que hagas esto y tomes las medidas correctivas, establece algún tipo de mecanismo para evitar estar permanentemente con estos procedimientos de auditoría o de revisión, porque es incómodo para todos, hace perder tiempo y afecta a aquellos que son absolutamente inocentes, que no tienen nada que ver con esto. Así que tus mecanismos de control deberían ser más eficientes y con una suerte de autocontrol, autoverificación. De tal manera que nadie esté en capacidad de hacer algo indebido. Luego de eso, cuando puedas establecer este tipo de mecanismos, deja que todo fluya, deja que cada quien desarrolle su actividad de manera inteligente, eficiente y proactiva, porque de esa manera fluirá lo mejor de cada quien. Para que no se sientan investigados, cuestionados, permanentemente, bajo el ojo de la sospecha, porque eso te puede hacer perder personal realmente valioso quienes no aguantarán algo así y no les faltaría razón. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero. Responde por lo que te toca. ¿De qué te hablo, Sagitario? Trabajo. Cada quien tiene su responsabilidad, cada quien tiene su tarea en toda organización, en todo centro de labores. Es lo usual en el mundo corporativo. Por lo tanto, no puedes ni debes cargar con responsabilidad de terceros. No puedes ni debes tampoco ejercer ciertos controles que pueden ser algo exagerados. Sobre todo porque parece que se basan en errores cometidos por tus superiores desde hace tiempo y que no han corregido. Entonces, les toca a ellos, les corresponde a ellos resolver esto, no a ti. Yo sé que con la mejor voluntad vas a intentar responder, vas a dar la cara, vas a hacer algo para suplir la ineficiencia de otros, pero ya te digo, no te corresponde, no es lo tuyo. Además que si haces esto, a algunos por ahí pueden hasta suponer que al haberlo aceptado, es como que en verdad te haces responsable. Y luego va a ser muy difícil retroceder, decir que no. Más bien te puedes meter en muchos más problemas. Entonces, establece límites claros desde el inicio. No puedes controlarlo todo, no puedes responsabilizarte por todo. Esto es culpa de quienes no tomaron las decisiones correctas y que se supone que están en puestos de jefatura, gerencia, lo que sea. Precisamente para eso, no es lo tuyo. Por más voluntarismo que tengas, por más vocación de servicio, por más ganas de quedar bien. Solo una es la persona correcta. ¿De qué te hablo, Sagitario, Amor, Solteros, aquellos que están solos buscando pareja? Seguramente esto te puede llevar a confusión, porque parecerá que donde tienes más posibilidades de éxito, con una persona que incluso puede haber hecho algún tipo de esfuerzo por ti, algún tipo de gesto amable, generoso, quién sabe, hasta solidario, que por supuesto se ha de agradecer. Pero de ahí a pensar que con esa persona, dado este gesto, dado este acto, se puede llegar a una relación amorosa, realmente hay una gran distancia. Y esto podrás detectarlo por esas cuestiones que a veces uno no puede explicar. Esas cosas de piel, de sexto sentido, de percepción. Eso que ocurre en planos inasibles, inmateriales, de alta vibración, pero que a la larga pueden resultar mucho más convincentes que todo lo que ocurre en este plano toscoburdo y material. Bueno, déjate llevar por eso, porque ahí está la verdad. Ahí hay luz, ahí hay un camino, ahí hay claridad. Es precisamente ahí donde está la persona correcta. Ya nada es igual. ¿De qué te hablo, Sagitario, amor, parejas, novios, enamorados, esposos? Insistir con ciertas comparaciones de que antes hacíamos tal cosa, en el pasado esto funcionaba mejor, o esto era de tal manera y ahora no, y creer que la conclusión, el resultado de esas comparaciones, es que ahora lo de ustedes está peor, es un absoluto error. Todo va cambiando, todo va evolucionando, va mutando, se va adaptando, vamos creciendo, nos hacemos más maduros, más sabios. Bueno, algunos no, pero en todo caso, hay que entender que se trata de un proceso y lo que era vigente hace meses o años, pues ya no lo es ahora, porque hay cosas que han cambiado. Y repito, eso no quiere decir que estén mal, o que ahora todo está peor y antes todo era mejor. Es simplemente diferente, ya nada es igual, por eso lo que digo en la intro. Comprender eso, entenderlo en su totalidad, es lo que permitirá que esta relación tenga un destino feliz, un destino de paz, de tranquilidad, de convencimiento de que fue la mejor apuesta elegir el uno al otro. Más bien, quedarse atados en el recuerdo, lo único que hace es dañarles, porque difícilmente se volverá a ciertas cosas. Y repito, es un proceso natural, nos pasa a todos, no está bien ni está mal, simplemente es. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior. Te espero.